Televisión Plus Televisión presenta Sin Límites Con el más amplio concepto deportivo Presentándole las diferentes categorías y disciplinas del deporte nacional e internacional Sin Límites Bienvenidos, que bueno poder saludar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por acompañarnos Y esta es la pregunta para que usted forme parte del programa Sin Límites Según lo que usted analiza, según lo que usted ha escuchado Como usted se informa de los equipos de la Liga Nacional ¿Quién considera que se está reforzando mejor de cara al torneo clausura de la Liga Nacional? Que comienza el próximo viernes Comienza ya en progreso con el partido del equipo ribereño En Honduras progreso ante los cocoteros del Vida Por cierto, los cocoteros se están reforzando muy bien Están a la espera también de algunos jugadores de refuerzo Pero es un equipo que promete dar mucho en el clausura Así que esta es la pregunta para que usted forme parte del programa Recuerde que estamos a través del Facebook Live Y a regreso con toda la información deportiva Ya regresamos con más acción deportiva en Sin Límites Hola, mi nombre es Eric Knight Y soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales Porque desde niño siempre me ha gustado lo que es la tecnología Me ponía a travesear los aparatos electrónicos A desarmarlos para ver cómo funcionaba Bueno, me di cuenta por medio de mi hermano Que él estudió en la universidad, egresado Y por una beca que conseguí Pude continuar mis estudios aquí en la universidad Te recomendaría esta carrera porque es una carrera tecnológica Y la tecnología nos puede servir en muchas áreas Y puede mafiar ese conocimiento en cualquier parte donde vayamos Si a ti te gusta como a mí Te recomendaría que te matricules en la carrera de Ingeniería en Sistemas De la Universidad Cristiana de Honduras, UCRIS UCRIS, educación con valores Que tal como están en este precioso día Día de bendición Y deseándoles verdad un feliz año nuevo 2020 Año de bendición Año de fructificación Y aún de más fruto Así es que esperamos que tú puedas gozarte Y prepararte En Cristo Jesús Que Dios les bendiga poderosamente Es un gusto saludarles Y desearles a todos ustedes El mejor de los años 2020 Un año de bendición Un año de restauración De restitución Un año de presencia de Dios Sobre tu vida Sobre tu familia Sobre tus generaciones Que la gloria de Dios Sea sobre ti Que seas bendecido Altamente en el nombre de Jesús Las exigencias del mundo laboral en nuestra sociedad Son cada vez más demandantes Buscando profesionales con habilidades Y competencias técnicas Para logros de objetivos empresariales En la Universidad de Cristiana de Honduras Nos hemos preparado para formar profesionales competentes Que sueñen con alcanzar el éxito Estudia para constituirte En un profesional que sea portador de soluciones Estudia Continuamos con Sin Límites Bien, entramos de lleno con la información deportiva Y el equipo Real España Ayer sostuvo un partido de preparación Previo al inicio del torneo clausura de la Liga Nacional Contra Real Juventud de Santa Bárbara En un partido donde Real España Salió con todo Este es un video aficionado Pero no queremos dejar de presentarles Bueno, el único gol que anotó Real España Y fue obra de Ángel Tejera Real España salió con todo su equipo estelar Y a pesar de ello apenas Pudo ganar por un gol No hubo más Y con eso Real España se queda con el triunfo Ante el equipo Real Juventud de Santa Bárbara Que por cierto mañana Maratón también va a visitar al equipo Pate Pluma Y ahí está Ángel Tejera Que ha regresado al equipo Real España Y quiere regresar con muchos goles Por supuesto Ángel Tejera que salió al campo internacional Y luego pues no fue de la mejor manera Así que Real España Terminó ganando 1 a 0 Con ese único gol de Ángel Tejera En este partido de preparación Quien anotó muchos goles fue Maratón Enfrentó al equipo Santos Allá en el estadio Roberto Martínez Ávila De Siguatepeque Y el partido terminó 7 goles a 1 Tenemos algunas imágenes sobre todo Del equipo Maratón Anotaron Freli López También hubo autogol Anotó el jugador Colón Machuca Ramírez Bueno el final 7 a 1 Terminó ganando el monstruo verde Este partido reitero de preparación Los equipos están aprovechando Pero ya una vez pasa este domingo La próxima semana los equipos ya no juegan partidos amistosos Porque ya están preparando la estrategia Para el inicio de un nuevo torneo Donde lógicamente pues es lo más importante Así que Maratón terminó ganándole 7 goles a 1 Al equipo Santos de Siguatepeque De segunda división Este equipo que es el subcampeón De la liga de ascenso Que perdió la final A manos del equipo atlético Pinares Y hablamos de partidos amistosos Tanto Maratón Real España y Platense Tienen encuentros de preparación Para este fin de semana Comenzamos con el de hoy Honduras Progreso recibe al Maratón Este es un partido benéfico Todo lo recaudado será para El futbolista Mariano El Chaco Acevedo Que si recuerdan Fue detectado con el síndrome de Guillain Barre Y él continúa Con el proceso de recuperación Ha sido fácil para él Jugador que se coronó campeón Con el Honduras Progreso Y jugó también con el equipo Maratón Así que hoy a las 7 de la noche En el estadio Humberto Micheletti Plus Televisión estará presente Para traerles esas imágenes Mañana domingo Partido Platense Ante pues una selección Seguramente de ahí del puerto Van a cobrar 30 lempiras En la entrada Y ahí estará Julio César El Rambo de León El Rambo de la gente Mañana es el partido A las 3 de la tarde Mientras que Siempre mañana domingo Real España va a enfrentar Al equipo Águila Del Salvador Va a ser buen termómetro Quitamos esa imagen Gracias compañeros Mañana en el estadio Marazán A las 4 de la tarde Aquí Aquí es un buen termómetro Para saber Cómo está Real España Porque se le viene un torneo Muy difícil Por todo lo que se le ha dado Ramiro Martínez Está con la obligación De sacar El título Así nomás Ahora no es Ni No se puede hablar De proceso en la máquina Ahora se pide título Así que Estos son los partidos compañeros Nos queda otro Ok perfecto Y Maratón Que reitero Va a jugar contra El equipo Real Juventud Mañana También allá en Santa Bárbara A partir de las 4 de la tarde Y hablando de Maratón Víctor Coelho En conferencia de prensa Que dio a conocer Que el capitán No siguen Recuerden que el profe Es una persona Que le gusta Alternar El tema del arco Bueno Desde la llegada de él Esa fue la decisión Que él tomó Incluso estando él En Olimpia Él hacía esa alternancia Y aquí en Maratón Pues La mantiene Hasta el día de hoy Creo que lo va a manejar así No Recordemos que Que vienen otros Torneo a torneo Por lo general Siempre es así Bueno Esperemos Que los que llegan Y los que Y los que Y los que están Pues puedan aprovechar La oportunidad que tienen Porque Un equipo grande Siempre va a estar peleando Allá arriba Por campeonatos Por los primeros lugares Y bueno Esperemos que los jugadores nuevos Que se incorporan Tengan ese nivel De conciencia Y al final Pues puedan rendirle A la institución Como parte del cuerpo técnico Que sabe sobre la posible salida De Espíndola Lo único que Que sabemos Es el interés Que ha mostrado El Zapriza En el jugador Y lo otro es Que el jugador Tiene contrato Por seis meses más Con el equipo Entonces A la fecha Él no se ha presentado A los trabajos De pretemporada Pero bueno Esperemos que Que pueda incorporarse Y al final Pueda estar con nosotros Porque es un jugador Es un jugador bueno Un jugador importante Para el club Y para el técnico Sí, lamentable La verdad Él se lastimó Su pie En un entrenamiento Va a estar Creo que Veinte días afuera Y bueno Lamentamos Esa situación Y bueno Esperemos en Dios Que él pueda recuperarse Lo más pronto posible Bien La opinión de Víctor Coyo Preparador de porteros Del equipo Maratón Y ahora Vamos hasta la ceiba Porque Fernando Araujo Está puliendo A los cocoteros Del vida Pero La llegada De los jugadores Refuerzos Se ha demorado No, simplemente Faltan cosas Que a mí también Me sucedieron Antes de llegar Que son Papeleos Que pide Que pide La entrada Al país Comúnmente Tiene un proceso Y demoran Según Que país sea Pero Tanto el caso De Yona Mazola Como Como de Ramón Vienen de jugar Hace una semana Terminaron los torneos Así que vienen Con Con ritmo De juego El único caso Sería el de Luque Que tal vez Este un poco Más atrás Pero también Está haciendo un trabajo Que Que el profe Le ha mandado Para que bueno Llegue en la mejor forma No, no sabría decirte bien Yo ayer Hablé a última hora Y creo que Entre mañana y pasado Estarían llegando Los argentinos Y lo de Ramón Sería El lunes Porque ya vendría Con Con su finiquito Creo que es que Era lo que faltaba Retirar de la federación Así que Para poder llegar Con todo el papeleo Y no tener Ningún inconveniente Yona Mazola Es un volante Central Que tiene un recorrido En la cancha Tiene una trayectoria Muy interesante Y Es un jugador Que yo lo he pedido Ya A principio Del torneo anterior También tuvo la posibilidad De llegar Así que bueno Esperemos que Llegue Para poder tener El primer partido Sí, claro Es un jugador Al cual yo lo conozco bien Porque tuvo un pasaje Por el fútbol uruguayo Por Peñarol Así que Que bueno Es un jugador Que juega por esa banda También juega Como segunda punta También O sea que Lo podemos Utilizar en dos o tres Lugares de la cancha Y Cardoso Es un centro delantero Un metro noventa Que tiene trayectoria europea También Selección de Paraguay Así que bueno Eso después Quien reemplace a quien Lo vamos a ver Dentro de la cancha Acá vienen A aportar al equipo En el contrato De ellos nos dicen Que tienen que jugar Así que bueno Cuando lleguen acá Y tengamos todo El plantel armado Ahí veremos Qué piezas utilizar No, mañana Tenemos El último amistoso Porque el tiempo Fue corto Así que bueno Mañana Tenemos Dos partidos De noventa minutos Y ahí bueno Vamos ya A empezar a armar El equipo Pensando en Honduras Progreso Que pueda presentar El equipo Vida Se habla muy bien De ellos Están llegando Nuevos refuerzos Y estarán comenzando Contra el Honduras Progreso Un equipo Que de igual forma Tiene un buen plantel Analizando el Honduras Progreso Por cierto Hoy estaremos allá Para poder ver Cómo va el desenvolvimiento Cómo está realizando Ese proceso El profesor Héctor Castellón Saludos para El gran Jonathan Amaya El hermano de Orinson Amaya Presidente del equipo Maratón Nos está viendo Jonathan Muchas gracias A través del Facebook Live Y a toda la gente Que nos escribe Al 9930 3906 Por cierto Ahí estaremos Reitero Y seguramente Estará Jonathan Ahí en el En el progreso Para ver a su querido Maratón Vamos al corte comercial Al regreso Hablamos de Olimpia Hablamos del equipo Motagua Y también lo que sucedió En la Liga Española Ya regresamos Con más Acción Deportiva En Sin Límites Hola, mi nombre es Eric Knight Y soy estudiante De la carrera de Ingeniería En Sistemas Computacionales Porque desde niño De niño siempre me ha gustado Lo que es la tecnología Me ponía a travesear Los aparatos electrónicos A desarmarlos Para ver cómo funcionaba Bueno, me di cuenta Por medio de mi hermano Que él estudió En la universidad Regresado Y por una beca Que conseguí Pude continuar Mis estudios Aquí en la universidad Te recomendaría Esta carrera Porque es una carrera Tecnológica Y la tecnología Nos puede servir En muchas áreas Y podemos Puedar ese conocimiento En cualquier parte Donde vayamos Si a ti te gusta Como a mí Te recomendaría Que te matricules En la carrera De Ingeniería En Sistemas De la Universidad Cristiana de Honduras Ucrish Ucrish Educación con valores Ya tienes nuestra nueva aplicación Descárgala gratis En Google Play Plus 39 HN Y disfruta De nuestro programa Sobre en vivo Noticieros Deportes Entretenimiento Y mucho más Plus 39 HN Descárgala ya En Google Play Disponible solo para Android Plus TV Es más televisión Generaciones que trascienden Cada sábado A las 3 de la tarde Solo por Plus Es más televisión Es más televisión ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este precioso día Día de bendición Y deseándoles verdad Un feliz año nuevo 2020 Año de bendición Año de fructificación Año de bendición Y aún de más fruto Y aún de más fruto Así es que esperamos Que tú puedas gozarte Y prepararte En Cristo Jesús Que Dios les bendiga Poderosamente Es un gusto saludarles Y desearles a todos ustedes El mejor de los años 2020 Un año de bendición Un año de restauración De restitución Un año de presencia De Dios Sobre tu vida Sobre tu familia Sobre tus generaciones Que la gloria de Dios Sea sobre ti Que seas bendecido Altamente En el nombre de Jesús Continuamos con Sin Límites Continuamos en este Primer sábado Primer fin de semana Del año 2020 Luego que pasaran Las fiestas De fin de año Ya estamos De nuevo Reincorporados Para brindarles A ustedes Todo lo que está sucediendo En torno a la Liga Nacional A su equipo favorito Tenemos la pregunta Reiteramos A través del Facebook Nos puede dejar Su comentario Nos puede buscar Como Plus Televisión A través de Facebook De Youtube Y también A través de la aplicación En el Play Store Que equipo Considera Se está reforzando Mejor para el torneo Clausura Si cree que Olimpia Se va a coronar Bicampeón O cree que Motagua En esta ocasión No va a dejar Escapar Ningún punto Va a aprovechar Llegar a ese Primer lugar O si cree que Real España Con todos los Jugadores extranjeros Uruguayos Que trajo Ramiro Martínez Va a lograr Un nuevo título O maratón Que a pesar De que se le están Yendo jugadores Importantes Sobre todo En el ataque Como el caso De Justin Arboleda Que se fue A la Olimpia Carlos Costley Que no ha renovado Bueno no va a renovar Ya lo dieron de baja Carlos Costley Y Carlos Costley Podría aparecer En un equipo De los denominados Pequeños Se los aseguro En las próximas horas Lo vamos a conocer Bueno En la Olimpia Cómo está la situación En los próximos días También se incorpora Ya a trabajar Justin Arboleda Que no estará En el inicio del torneo Porque está de vacaciones Y también Cómo está la situación De David Flores Todo ello nos explica El profesor Pedro Troglio La verdad que volvieron Todos los jugadores Bien De la fiesta Estos días que le dimos Ayer ya se trabajó Fuerte Y respondieron Como nosotros esperábamos Así que estamos contentos Y bueno Esperando Completar el plantel Con algunos Que tienen que llegar Pero después En días generales Todos listos Para arrancar La verdad que tenían Un margen De un kilo cada uno Y han llegado Todo por debajo De lo que queríamos Así que la verdad Que me da la tranquilidad De saber Que no me equivoqué De que en estos seis meses Más allá de haber Conseguido Lo que se consiguió Hemos armado Un grupo Que sabe Que no se tiene Que relajar Entonces una de las bases Antes de que se vayan Era que Para seguir peleando Teníamos que repetir Lo que hicimos Si no El delantero ya vino Que era Que es Arboleda Estamos buscando Un central más Para completar La lista De tener cuatro centrales Y estamos también Vamos a buscar Ya que yo había dicho A David Que esperaba el día dos David tiene el contrato Así que si David No consigue nada Va a venir Pero yo voy a buscar Un volante más Que va por Lógicamente Voy a buscar un volante Porque yo dije Que el día dos Esperaba Si no traía otro volante Y la intención De traer otro volante Así que después Habrá que Tendrán que pelear Con más gente Y el central Estamos entre un nacional Y un extranjero Así que vamos a ver Cuál de los dos Al club le conviene Desde lo económico Desde la posibilidad Y trataremos De cerrarlo En estos días Ya para Ya no traer nada más Y pensar de cara A todo lo que va a venir Y después algún jugador Que me manifieste Que tenga alguna posibilidad Para irse Y se quiera ir Nadie ha manifestado nada Nadie También el club Está tranquilo Con el tema De prestar jugadores Para no tener más problemas Y eso es algo Que le aconsejé yo también Al club De no prestar más jugadores Para evitar problemas Y listo Así no No darle posibilidad A ningún equipo Que se ofenda Ni nada Cuando vos le prestás jugador Y encima le pagás los sueldos Yo creo que lo mejor es Terminar con esto Y que no tengas los problemas Que tuvimos el campeonato pasado No nos hemos juntado Ahora el sábado Me junto también con Oman Con el presidente Y ahí analizaremos Si algunos quieren ir a jugar Y si al club Le conviene darlo A equipos con los cuales Después no va a tener problemas Si vamos a tener problemas Después en los préstamos De los jugadores Es mejor no prestarlo Arboleda está llegando El día 9 acá Así que inicialmente No estaría para jugar El partido con Con Alianza Ni calculamos la primera fecha Vamos a tener que Más allá de que él está entrenando Pero ya sabe Viene a pelear Con En un plantel En un plantel importante Con grandes jugadores Que salieron campeones No sé Vamos a ver Ahí tenemos un par de nombres ¿Cuáles son, profesor? No, bueno Lo vamos a mantener Hasta que más o menos Podamos cerrarlo Pero son jugadores Uno está libre Así que creo que sería El menos problemático Y trataremos de De traer a alguien más A pelear en la mitad De la cancha Con los que Que ya están Y teniendo en cuenta Que bueno A la no presencia De David el día 2 Yo doy por descartado De que tiene algo Repito Teniendo en cuenta Que yo dije algo El día 2 Que si no tenía David acá Sería a buscar a otro Si después David se quedaba Va a tener que pelear también Con el que venga No, bueno No, es que no está afuera Eddie fue un jugador Muy importante para nosotros Lo que pasa es que bueno Tenés la posibilidad Dijimos Esto como todo Mañana Messi quiere venir A jugar acá Y Y que le vas a decir Que no Bueno, Arboleda Teníamos la posibilidad De traerlo Y Y me parecía una locura No traerlo Después que bueno Que venga y que pelee con los que están Y los que están Más que peleen con ellos Así que ya lo escucharon ustedes De voz oficial Del profesor Pedro Trollio Campeón nacional Que Justin Arboleda Se pierde El inicio Del torneo De la Liga Nacional Y también No jugará El partido de vuelta Por la Copa Premier Centroamericana Que está programado Para el próximo 8 de enero En el caso de Motagua Están a la espera De cerrar el fichaje De Klusener Jugador argentino De 36 años Y sobre ello también Nos explica Diego Vázquez Cómo marcha Hasta este momento La negociación Como dije anteriormente Una Prácticamente Una continuación Solo paramos Tres días Ahora por Por la fiesta Lógicamente Y bueno Entrenando otra vez Y pensando Lo que hace el partido Con Platense Están trabajando En eso Vamos a ver Vamos a dar Un plazo prudencial Para ver si se puede resolver La situación Del Del jugador Y bueno Y si no Buscaremos Alguna otra opción Lo que pasa Que es un tema Que el jugador Tiene contrato Pero si él Quiere venir Entonces bueno Vamos a ver Si no Estos días Me imagino Que este fin de semana Ya tiene que estar resuelto No hay que buscarlo El plombre No lo tenemos Pero hay que inventarlo Vamos a ver Son diferentes Diferentes Uno es un cupo De extranjero Y el otro Es un jugador nacional Vamos a analizar Primero estamos esperando Que se dé esa situación Esperemos que se dé Y bueno Una vez que tengamos La confirmación Si sí o si no Pensamos en lo otro Pero no me gusta Hablar de supuestos Lo que pasa Que Rubí Obviamente siempre Tiene las puertas Abiertas Pero bueno Tiene una situación Que es de un equipo Y no Depende mucho de él También Que él quiera venir Y que él hable Con los directivos Allá Es más complejo Me imagino Pero no por plantel Por la continuidad De partidas No se puede jugar Cada dos días Un día Cada un día jugamos Creo que jugamos El sábado Y jugamos el lunes Un día Menos de 24 horas Jugamos a las 30 horas Eso es por la programación Pésima Que tiene la Liga Eso no es por plantel Por la programación horrible Que tiene la Liga Que nos obligó A jugar finales Y cada un día Todo Pésimo Para todo Ya es un tema Lo mismo Que tiene que solventar él Nosotros hablamos Con un jugador Le mostramos el interés Pero bueno Ya lo otro Se tiene que solventar Estamos bien Tenemos un plantel Que creo que fue muy competitivo Hasta el último segundo Hasta el tiempo de descuento Fue competitivo Con incidencias particulares Que ya las he repetido Millones de veces No quiero seguir con lo mismo Y sí Seguro Solo paramos una semana Entonces Creo que somos competitivos Igual ¿Será algo? Que no creo Estoy seguro Somos competitivos Y vamos a ser competitivos Pero son todas especulaciones O sea Hasta que no esté Nada concreto O sea Lo mismo que sale De ustedes Salen los periódicos O sea No me puedo llevar Por supuesto Que salen Por supuesto Una vez que esté concreto Que venga el directivo Y me diga Está la oferta Por este jugador Y el jugador se quiere ir Y esté el contrato Y el jugador Esté en el avión Y no lo vean Entrenando acá Ahí sí Ahí sale Que es concreto Que el jugador se va Mientras no pase eso Yo lo veo acá Ahí lo pongo Bueno todavía hay que esperar Porque el jugador argentino Tiene contrato Con su equipo Ahora ¿Cómo está la actualidad Del equipo De los lobos Que tendrán que iniciar Contra maratón El sábado A las 3 de la tarde Ya les voy a informar De cómo Se jugará La primera jornada Con los horarios Y las fechas Las sedes ya Confirmadas por parte De la Liga Nacional Escuchamos al profesor Salomón Názar Prácticamente Se nos fue la parte Ofensiva del club ¿Verdad? El hecho que se dio Franco Pinto Este Suazo Nos complica un poco En la parte ofensiva Sin embargo Llega Carlos Roches Este Kevin Maradiaga Y atrás llega Eric Calis Perdón Peña De momento En lo que tenemos Tenemos la base también De Que ha participado En los últimos torneos Y Estamos bien Pues en el sentido De que Vamos a seguir manteniendo La idea De 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 juego Al tener la Medida del grupo ¿Verdad? Y Este A formar Darle la idea Y Arrancar de la mejor manera El torneo A ver No tengo ningún temor Para encargar el torneo Con lo que tenemos ¿Verdad? Yo sé que Al final El grupo Responde siempre ¿Verdad? No cabe duda Que no tener un centro Delantero De experiencia Este Reduce Un tanto Las posibilidades Pero Cuando hay dificultades Tenemos que buscar Posibilidades Los muchachos Que tenemos Abajo ¿Verdad? Y eso Estamos haciendo Este Se han consultado Varios jugadores Pero Están fuera Al alcance económico Del club ¿Verdad? Entonces Cuando no se puede No se puede Y Vamos a arreglar Con lo que tenemos Bueno No hay rocha Está como limpio Está inscrito Como limpio Y esto Va a depender De eso No sé Que le han comunicado A él Si continúa O no Así que Vamos a esperar No tengo ningún temor Yo sé que Este En el ambiente Bueno El grupo Es excelente Y los que han llegado Se tienen que acomodar A lo que nosotros queremos Y no tengo ninguna duda Que van a responder Vamos a tratar de formar Nuestros propios jugadores Nuestras reservas Han sido buenas Han sido campeones Aquí en Tegucigalpa Tenemos buenos jugadores En reserva En Liga Mayor En Juvenil también Entonces En este momento Tenemos 10 de ellos Entrenando Y 1 o 2 de ellos Van a participar En el torneo La opinión del técnico Del equipo de Los Lobos Ahora es momento De presentarles ¿Cómo se jugará La jornada 1 Del torneo Clausura De la Liga Nacional Que reitero Se comenzará Va a disputarse El viernes ¿Con qué partido? Bueno Honduras Progreso Vida En el Estadio Humberto Micheletti Así que veremos Qué presenta El profesor Hector Castellón Y veremos Qué puede presentar El Vida Porque ellos Están apostando A grandes cosas En este torneo Este será el viernes 7 de la noche Con 15 minutos En el Humberto Micheletti Así va a comenzar El torneo Mientras que el sábado Maratón va a recibir A Los Lobos En el Estadio Yankel Rosenthal A las 3 de la tarde Habrá partido Viernes Sábado Y 3 el domingo Así que ya van acatando Esa Esa observación Esa idea Que dio El presidente Guilfragui Guzmán Que traten De que los partidos No choquen En los horarios Porque no tiene lógica Real Sociedad Real España Real Sociedad Que incorporó ayer A Yamal Charles Ya está en el país A préstamo Del Real España Este partido Se juega A las 2 de la tarde Del domingo Platense Que tenemos pendiente Y al regresar Venimos con lo que sucedió Con el Real Madrid Jugó hoy Juega también hoy El Barcelona Le traemos todos los detalles Ya regresamos Con más Acción deportiva En Sin Límites